Apertura Renault Logan Huelo 2020 Konichi BIN 4 7 7 5, 7, 8 está, la 4 está, la 2 está, la 4 está, la 2 está, la 4 está, la 4 está, la 4, 6, la 8, la 7 es como que la que falta, la 5, la 3, ya. Gracias por ver el video.